La charla va a estar organizada en tres bloques. Uno es el podcast en España y un poco esto que es como lo hemos llamado, ¿no? Realidad o ficción. Tenemos a Ana hace ficción en Podium Podcast, Rocío hace actualidad en Carne Cruda y Pablo ha hecho un podcast que es investigación y que es una historia maravillosa que os voy a contar. El segundo bloque va a ser un poco más de cómo hacerlo, deberíamos hacerlo, qué cosas hay que tener en cuenta antes de ponerse. Y por último, lo hemos llamado Defensa del Podcast y la idea es que nos cuenten por qué hacer un podcast más allá de porque está de moda, no, cuándo tiene sentido, qué ganamos con un podcast, qué cosas hay que solo se pueden contar con audio. Yo les pedí que me mandaran para su presentación, aparte de esa tarjetita que ahí tenéis y que nos dice que Pablo es periodista desde hace 24 años, que ha trabajado en el mundo digital, los derechos y que empezó a investigar la muerte de su padre. Les he pedido un audio que les definiera. Y es curioso, cada uno me ha mandado una cosa muy distinta que al principio decía, bueno, ¿y esto cómo lo voy a encajar? ¿Cómo voy a meter cada presentación? Pero creo que al final es parte de lo que vamos a contar hoy, que el podcast también es una cosa muy personal y que el hecho de que cada uno me haya mandado un audio tan concreto, pues ya nos está contando cosas. El Comando Madrid de ETA mató a mi padre en un atentado en 1993. Durante 20 años no hice nada por saber la verdad. Ahora, y después de una larguísima investigación, sé que hay mucho más de lo que me contaron. Esta es la historia. Y además de esto... ¿Quién soy yo? Pablo Romero, periodista, pesado, payaso, muy vago, muy lento, meticuloso, resolutivo, cabezota, caprichoso, vanidoso, amante, amado, un tipo con suerte, alguien muy poco importante. Aunque, como me gusta repetir, Pablo siempre ayuda. Y yo creo que ya conocemos a Pablo perfectamente, solo con esto. Uy, Ana, filóloga, actriz y periodista, trabaja en Podium Podcast y antes ha trabajado en Radio Nacional, Radio 3. Y esta es... Cuenta la leyenda que un 8 de enero nació un rey. El rey del rock. El suceso tuvo lugar en Tupelo, una pequeña ciudad del sur de los Estados Unidos. Y nadie, en aquel momento, le dio importancia a la noticia o al chico. Elvisaron. Deja ya la guitarra y ven a merendar. ¡Enseguida voy, mamá! Aquel chico delgado y de ojos tristes tenía un primer amor, la música. ¿Qué coño haces? Vuelve al coche. ¡Te doy! ¿A dónde? A Pyongyang. ¿Pero qué dices? ¡Para! ¡Llévate el coche! Ya me las arreglaré. Ximena, Ximena, por favor, podemos ser racionales. ¿Racionales? Acaba de estallar la Tercera Guerra Mundial. ¿A ti te parece que podemos ser racionales? ¡Para! ¡Hands up now! Surgieron de la nada. Nos rodearon. ¡No, box! ¡Está claro! ¡No mueves! ¡No mueves! Eran seis hombres, todos armados. Eran militares estadounidenses. ¡Eres jornalistas! ¡De Europa, europeos! ¡De España! ¡Vale! ¡Está claro! Les dijimos de dónde veníamos, que estábamos desarmados, que íbamos a trabajar. Les doy igual. No voy a repetirlo. ¡Hands up! Cuatro de ellos quedaron apuntándonos mientras los otros registraban el coche de arriba abajo. ¡Vale! 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 Ana ha querido presentarse con una exclusiva, un trocito de Guerra 3 que todavía no está en el aire. Hola. Perdón. Y Rocío ha querido dejarnos un trozo de audio que representa las historias que al final no salen, pero que igualmente llevan mucho trabajo y que también forman parte de nosotros y de nuestra profesión, ¿no? Hola, Rocío. Sí, efectivamente. El ruido de fondo es el motor y en cuanto a la sensación y los sentimientos de navegar, pues, a ver, navegar siempre es una liberación. Ahora, por ejemplo, está otra vez un poco más en calma el tiempo. Bueno, eso que se veía en la radio, la emisora. Y nada, ahora entre islas, la verdad es que es muy chulo. No hay mucha visibilidad siempre, pero ahora se está abriendo un poquito todo y vamos viendo todas las islitas a lo lejos. Lo que llevamos tiempo sin ver son animalitos. Bueno, las aves que nos acompañaban, sí, pero de táceos y pececillos, pocos. Cuéntanos, Rocío, qué escuchábamos. Buenas tardes a todos. Y me pediste un trozo de lo que me defina y te mandé, o sea, nos dije, ¿qué hacemos? Y te mandé justo lo que no he sido capaz de hacer, lo que no pudimos hacer. La que hablaba se llamaba Marina, era la única marinera, como nos gusta también a los periodistas estos, que se llame Marina la marinera, la única marinera que iba en un barco que se llama Itamari, muchos lo conoceréis porque este barco es un antiguo atunero que se ha convertido en barco de rescate. Nos contactaron a Carne Cruda hace un año para que nos embarcásemos con ellos. Quisimos hacerlo y nos pasamos un año siguiéndoles, viajamos a Coruña para conocer al barco y a la tripulación, seguimos un poco toda la batalla burocrática que no les dejaba zarpar. Nadie, ni el ministro, en funciones de aquel momento, que era el señor Avalos, ni Capitanía Marítima nos concedió una entrevista. En fin, pasamos un año siguiendo esta historia, incluso pidiéndole audios a Marina desde a bordo para imaginarnos cómo era esa travesía. No la pudimos hacer porque cuando el barco zarpó nosotros somos un equipo de siete personas pero solo dos hacemos guión y no podíamos embarcarnos en un barco que podía estar 15 días o un mes. La buena noticia es que el barco salió y que ahora mismo hay 78 personas a salvo gracias a esta misión. Es una tristeza estar a salvo en medio del Mediterráneo helado pero bueno, es una historia que merece la pena y creo que cuenta el empeño que tenemos o que ponemos en intentar contar las cosas a nuestra manera y enfocarnos en lo que queremos contar. Nos han cerrado alguna vez las puertas para hacerlo y muchas veces no salen las cosas pero bueno, seguimos intentándolo y haciéndolo. Ha sido más larga la explicación que el audio, perdón, estas no eran las normas pero así somos en carne gruda, toca pelotas. Ana, cuéntanos tu audio. Bueno, a mí me pediste una muestra de lo que, sí, de una presentación de lo que hacíamos y me asusté, te dije, yo no quiero hacer un audio de hola, soy Ana, me gustan, me estresaba un poco eso y mostrarlo, era como, ¿y qué hago? Intento resumir todo lo que he hecho o lo que más me ha gustado, lo que no me ha gustado, lo que me hubiese gustado y entonces pensé que lo mejor era dar una muestra de lo que estoy haciendo justo ahora. Lo primero que habéis escuchado que me define también mucho porque me gusta mucho la música es un empeño personal que tengo que es hacer podcast para niños y estamos haciendo, se va a estrenar en Navidades, también lo emitirá a los 40 aparte de ser un podcast y algunas historias estarán en Cadena Ser y son biografías musicales de músicos del siglo XX, son Elvis, Aretha, Amy Winehouse, esta es del 21, y contados para niños por músicos y hay ficción, entonces, bueno, es un empeño personal porque creo que los niños están todo el día con una tablet y un niño puede ordenar el cuarto y escuchar cuentos y también porque yo creo que hago podcast porque de pequeña tenía una cinta de cuentos que mis padres la odiaban que escuchaba todo el rato en el coche y bueno, creo que hay muchas posibilidades en ese mundo y me hace mucha ilusión hacerlo y el otro fragmento es un trocito de Guerra 3 que no ha escuchado nadie, bueno, sí, el técnico, yo, María Jesús Espinosa de Podium y que sale el martes y todavía estoy grabando con el agua al cuello y haciendo un montón de versiones, entonces, eso me define bastante estar todo también. Pablo. ¿Qué bien me has hecho quedar? No, no, pero me parece súper valiente. No, a ver, cuando tú me pediste esto, Paula, es verdad que es una putada que te pidan esto. Cuando te llaman a una charla dices, bueno, vengo, das la charla y ya y nos pone tareas la tía y nos dice, no, pero tenéis que dos puntos, tal, 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 y yo estaba flipado, digo, no tengo tiempo ni cabeza. Entonces, lo primero que se me ocurrió fue llamar a un montón de gente por teléfono y decirles, oye, defíneme bien una palabra. Entonces, luego lo montaba y tal, y nadie quiso. O sea, llamaba, llamaba a mi madre y decía, oye, mamá, oye, ¿qué tal? Me voy a ir a tal sitio. Hablábamos de ahí de cosas y luego digo, oye, te voy a, te tengo que dejar que... Esa pasa palabra. Entonces lo hice yo. Y luego lo demás pues tampoco te lo he entregado porque me dijiste que también nos dijo que le diéramos como audios que nos inspiran. Entonces cogí... Eso viene luego. Ya, pero que no te... Viene luego, pero yo no te lo he dado. O sea... Me has inspirado. Me puse un micrófono estos de la tienda del espía y entonces iba como escuchando música pero en realidad es un micrófono y me recorrí la Gran Vía entera porque es lo que hago. Yo vivo como al principio de la Gran Vía y trabajo en público y luego voy de vez en cuando al supermercado del Gorte Inglés a ver qué salía y salió fatal, lleno de ruidos, una mierda, no se maneja la Audacity, se me ha olvidado todo y tomo muchas pastillas. O sea que esto es lo que hay. Gracias. Perdón. Bueno, yo creo que os habéis presentado los tres muy bien. O sea, os agradezco mucho que hayáis hecho los deberes y ellos también. A ver. Vale. Bloque uno, lo del podcast en España y tenemos un audio... Perdón. La primera pregunta que yo les hice en esta reunión previa fue lo del podcast en España acaba de llegar, lleva haciéndose mucho tiempo, nos hemos dado cuenta ahora de que se hace podcast, pero... Y hablamos de lo que se hacía hace muchos años y Ana nos ha traído... La Española de Radiodifusión presenta... Ama Rosa. Se oye malajito, ¿por qué? Con la gran compañía de actores de Radio Madrid y la reaparición en España del popular actor hispanoamericano Doroteo Martí. Ama Rosa. Una serie radiofónica original de Guillermo Sautier Casaseca. La obra que conquistó el corazón de las mujeres americanas. Ama Rosa. ¿Pero qué les pasa? ¿Por qué no me creen? Yo maté a ese hombre. Yo le maté para robarle los pagarés. ¡Puedo jurarlo! Lo que ocurre es que soy vieja y estoy enferma. Por eso no puedo recordar los detalles. ¡Pero soy culpable! ¡Yo le maté! ¡Tienen que creerme! ¿Por qué se empeñan en no comprender? Sí. Al final está saturando. Al principio no se oye. No se oye ya. Lo del podcast en España por alusiones. Bueno, claro. Eso tiene que ver y lo relaciono de una forma así un poco azarosa y ahora lo me intento explicar mejor. Con que cuando yo empecé a hacer ficción en radio que hice primero como actriz en Radio Nacional de las ficciones sonoras y luego la dirigí la gente me decía hace unos años me decía pero entonces haces radionovelas ¿no? y esto son las radionovelas que se hacían antes que no tienen nada que ver con lo que hacemos ahora pero de las que somos también deudores en cierto aspecto. Entonces a mí me gusta hacer ficciones que los personajes no sean tan prototípicos ni tan arquetípicos ni que las mujeres sean así en fin pero que conquisten a todas las americanas por supuesto y tiene que ver con eso que el podcast ha ayudado mucho a cambiar eso ha democratizado todo mucho lo ha extendido lo ha hecho lo ha internacionalizado eso también tiene que ver con los móviles pero es verdad que a veces nos planteamos si estamos asistiendo a la burbuja del podcast en España por supuesto que hay mucha gente que hacía antes podcast quizá estamos en la época en la que en la que han surgido plataformas y grupos mediáticos mayores que se han sentido atraídos por eso pero es verdad que había iniciativas personales individuales desde hace mucho tiempo y estaban ahí y esas han servido para que para que estemos ahora pensando si hay una burbuja o no o sea que todo suma todo hasta llegar aquí ha habido mucha gente pero no soy no tengo ni idea del futuro no sé si esto es una burbuja iremos a más y de repente todo el mundo yo creo que tiene muchas posibilidades el audio recuperar las manos y la mirada es una frase que me gusta mucho para el poder de las historias en audio creo que bueno cada vez más gente está escuchando podcast yo estoy muy sorprendida de que la gente consuma ficción en podcast porque pensaba que no sé yo también escucho mucho podcast periodístico narrativo y bueno no sé cómo será el futuro pero la verdad es que ahora vivimos un presente en el que hay mucha gente haciéndolo y cada vez hay más gente que sabe que es Rocío ¿hay una industria ahora del podcast? ¿podemos decir que hay una industria del podcast? En España ojalá la hubiera hay mucha hay mucha demanda y todo el mundo y creo que creo que todavía es un se escucha podcast en burbujas entre periodistas entre por lo menos en lo que yo conozco y en España no sé si hay una burbuja sé que hay muchas ganas de hacer no sé si hay una industria o sea creo que todavía no hay una industria hay muchas ganas de hacerlo pero no sé si todavía se tiene claro el oficio que hay detrás o se valora lo suficiente probablemente el oyente sí que lo valore porque por eso son tan fans de determinados de guerra 3 por ejemplo tiene legión de fans con lo cual están reconociendo un trabajo bien hecho y una historia bien contada el oyente final no tiene por qué saber lo que cuesta esto pero si tú te dedicas a esto sabes lo que cuesta levantar un proyecto así para mí fue no sé si una bendición pero fue una alegría que Prisa de repente crease Podium Podcast porque ese run run que sonaba de gente que escuchaba podcast y que estaba haciendo podcast y que parecía que eso iba a explotar si un grupo como Prisa se mete algo de ruido hay Amazon desembarcará próximamente y hay un burbujeo de estudios de gente creando de productoras viendo si pueden meter el diente ahí que bueno algo pasa algo está pasando los medios actuales están invirtiendo el dinero que eso cuesta no pero tampoco creo que os esté diciendo nada que no ocurra en otro sector del periodismo hay muchas formas de hacer podcast el podcast es probablemente a mí para el potencial que tiene es probablemente lo más económico de hacer pero aún así hay un trabajo detrás si lo haces solo en tu casa con un micro y con tu ordenador y con tu móvil será mucho más económico pero estás invirtiendo tiempo y tu conocimiento si eso lo llevas a un equipo más grande creo que está bien que empecemos a ver los equipos que hay detrás de lo que se hace y que los medios financien y se dejen del sueño de la monetización que la tienes que buscar tú te estás ocupando o queremos ocuparnos creo de contar historias distintas y bien hechas que venga alguien invierta por favor Pablo tú que estás fuera de una estructura como frisa o como más dinero más dinero Google más dinero que a ver yo estoy fuerísima de esto o sea yo estoy aquí porque he hecho un podcast nada más y además no es un podcast que fuese que naciese para ser un podcast es una investigación y luego tenía que contarlo de alguna manera y dije pues lo voy a hacer un podcast porque era primero lo más accesible lo más económico como has dicho y porque no me apetecía escribir un libro porque soy muy vago y me parece una pérdida de tiempo además los libros no los lee nadie y si no los lee nadie es una bajona luego me equivoqué en lo de vago porque el podcast me costó seis meses de trabajo o sea tiene siete versiones no está pagado eso claro ¿sabes lo que pasa? es que no tenía jefes que esa es otra o sea yo esto lo he hecho a mi bola o sea lo hice con Konda con mis compis de Konda de esta productora pero lo hice el guión es mío el diseño es mío y al final toda la investigación es mía son seis años y medio de trabajo eso lo he hecho sin jefes pero porque me lo podía permitir ahora me he quedado tieso eso es un dineral me ha arruinado pero es una historia que yo necesitaba contar y por eso la he contado de esta manera por eso cuando me hablan de monetización yo siempre pienso en lo que nos quejamos los periodistas que es cuando vamos de guardianes de las esencias y decimos oye es que vaya mierda que llevamos en la home de una noticia de estas de automáticas de descubre tu lado más sexy y en estas 20 preguntas es que esos clics y esa basura que normalmente solvamos tener todos los medios es lo que luego al final nos está pagando la posibilidad de hacer contar buenas historias bueno pues ni con esas yo todavía no conozco ningún medio que pueda apostar directamente por podcasting excepto la SER y con Podium no hay ninguna o sea el resto se dedican a volcar su programación de radio en la web que es otra forma de hacer podcasting que es descargártelo cuando quieras pero que es antieconómico lo es claro que lo es es como si cualquiera de vosotros quiera hacer una serie de televisión vamos a vamos a hacernos youtubers suerte y hay hay cierta competitividad entre a ti si hay competitividad entre porque España es un país muy radiofónico y no sé si eso quizá dificulta que llegue dinero al podcast o sea quizá se queda bueno en vuestro caso aunque estáis dentro de prisa la serie es una cosa y Podium es otra cosa vosotros venís de estar en una radio pero ahora ya no y entonces no sé si ahí notáis que estáis compitiendo por unos mismos patrocinadores o o podría haber o dinero de otro sitio no sé si la radio desplaza el podcast no lo creo yo creo que son aliados pero claro también yo trabajo o sea yo claro tú dices una cosa es la radio y otra cosa es el podcast y para mí está tan íntimamente relacionado he trabajado siempre en radio y he terminado haciendo podcast por eso creo que cuantos más podcast se escuchen más oyentes ganará la radio y más jóvenes porque además las cifras demuestran que los consumidores de podcast son un poco más jóvenes que los de la radio entonces creo que es más fácil que si tú eres consumidor de podcast bueno consumidor luego pues pongas la radio y al revés entonces yo creo que no debería ser algo que una cosa excluya a la otra otra cosa es hablar de si los medios por ejemplo los medios radiofónicos debieran invertir en podcast pues como está haciendo Prisa creo que es una sinergia interesante también estamos viendo que en los países donde llevan más años desarrollando el podcast como en Estados Unidos no solo los medios radiofónicos han recurrido al podcast también los diarios los medios escritos es otra forma de contar y creo que las sinergias y las alianzas y que una empresa apoye el podcast no tienen por qué no tienen por qué autofagocitarse las unas a las otras yo creo que es algo positivo yo escucho la radio por la mañana cuando me levanto y me descargo algunos podcast para ir al gimnasio o volver a casa o el fin de semana creo que que la clave es cuando nos acostumbremos a consumirlos de manera fácil en carne cruda por ejemplo que pasamos de estar en una en la FM a que nos tengas que escuchar en internet o en el móvil la barrera es o sea cuando triunfaremos cuando crucemos la barrera de que la gente se acostumbre a tener la aplicación en el móvil y a buscar ahí igual que cuando te subes al coche pones la radio pues que te acostumbres que ya creo que cada vez hay más gente que se está acostumbrando a esta forma de consumo yo creo que si a mí hace yo que sé no sé calcular años pero hace 20 años me dices que iba a estar viendo series llevándome el ordenador por mi casa un rato en la cocina y otro rato en la cama te hubiese dicho que eso era imposible y ahora he dejado de ver la televisión para ver series así no creo que compitan creo que el podcast va o sea es la migración que está haciendo la radio hacia lo digital habrá formatos que se pierdan pero no porque haya llegado el podcast sino porque de repente la gente deje de escuchar los partidos de fútbol así y empiece a escucharlos de otra manera o empiece a escuchar series de ficción como las que se hacen ahora o sea creo que es o sea para mí es un mismo lenguaje explorando nuevas vías no creo que compitan creo que que es la costumbre de la escucha y y la clave es saber llegar a a nuestros hábitos de consumo y ahora has hecho la jarra agua fría tal encima digo el podcast da perdidas nadie se mete en esto para ganar un duro o sea estáis equivocadísimos y pensáis de otra forma ¿por qué? porque incluso un podcast tan popular en castellano como Radio Ambulante está en la ANP en la radio pública norteamericana es decir ellos hicieron acuerdos nosotros hacerse un acuerdo con el diario para compartir publicidades etcétera los grandes medios están haciendo como bien hace Paula sus dailies esos dailies no están pagados sus dailies brotan y es otra otra manera de contar qué está pasando dentro de un periódico o otra manera de contar la misma historia pero que si habéis venido a escuchar voy a hacer un podcast y me voy a forrar yo no me lo creo ni siquiera creo que vaya a pasar el mismo fenómeno que los youtubers puede haber tres o cuatro podcasts de entre mil o dos mil youtubers que facturen lo suficiente pero en podcasting eso no va a pasar y luego en cuanto a la edad en cuanto le enseñas a una persona mayor lo fácil que es encontrar su programa de radio a la hora que quiera ahí lo tienes o sea de verdad yo lo he visto no solamente con mi madre sino con las amigas de mi madre etcétera que tengo que ir a misa y me pierdo lo que va a decir no te preocupes tranquila te vas a la aplicación si está bien diseñada no, si el audio para los mayores y los niños es muy interesante de hecho Alexa funciona muy bien con esos sectores de la población mi madre no se ha tirado Alexa todavía porque es un poco pronto para el tema pero por ejemplo en su móvil ella sí que quiere poner la COPE perdona lo siento escucha la COPE claro pero eso es lo que y mi Carlos Herrera del alma envejecen los oyentes y es verdad que se renuevan también en otros pero pero es muy guay cuando le enseñas que te has perdido el programa que es que está aquí y escucha podcast ahora tu madre claro o sea escucha radio volcada radio el podcast otro de los dramas del podcast es que hay muchas plataformas no hay una o sea tú no puedes ser un youtuber porque te ven millones y millones de 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 youtuber fans que no somos de personas que conectan youtube pero en el podcasting no el podcasting vosotros es plataforma por ejemplo pero también vos lo volcáis en otras plataformas y entonces el mismo producto lo tienes en amazon en spotify en apple en fin en un montón de plataformas entonces eso complica bastante la vida es muy muy difícil ganarse la vida con eso porque al no haber un sitio que centralice mola más porque hay más variedad está muy guay porque es más accesible todos vosotros podéis hacer un podcast a partir de ya si queréis pero pero es más es más jodido que te llegan hasta ti y es más jodido que te que te que te encuentren donde se encuentran a vosotros o sea en España cuáles son las plataformas van a podio la mayoría de la gente que escucha desde podio van a directamente a la web del diario y se encuentran a Drede o tenéis tráfico de ahora Spotify Apple Podcast en todos lados claro sí es una una seña en todos lados sí van en la app de Podium yo creo que por ejemplo en América Latina mucha gente escucha podcast en SoundCloud que aquí fue una plataforma que se asoció más a la música aquí iVox tiene más arraigo bueno eso supongo que también funciona más por países que dentro de un dentro de es como de Podium se escucha más en nosotros tenemos una app pero efectivamente lo colgamos en otras plataformas otro planteamiento es bueno estamos trabajando para las plataformas también claro en el momento en que vosotros os hacéis promo también la ventaja de Serprisa es que os estáis haciendo promo digamos 360 claro es que por eso a lo mejor lo que decías tú uno no se hace rico haciendo un podcast efectivamente no lo que yo estaba planteando antes a lo mejor era que a lo mejor no me he explicado bien que muchos medios están apoyando el podcast bueno y además no es hacerse rico es como vivir de tu trabajo dignamente están apoyando el podcast no como un fin en sí mismo efectivamente sino a veces como un medio para poder publicitar otro tipo de contenido cuando el New York Times hace un daily lo que quiere llevarte a la página del New York Times para que leas las cosas que han desarrollado poco en el podcast porque duran pocos minutos lo que a mí me parece un error es porque funcionaría por sí mismo y de hecho el daily multiplicó su plantilla por dos creo en dos años porque se han dado cuenta de que la gente no iba al New York Times después de escuchar el daily es que la gente escuchaba el daily y decía hostia ya estoy informado y además me ha gustado mucho esta historia y va esa historia concreta no iba a la home no iba es decir se consume en función de la masa crítica que tengas pero es que al New York Times siempre nos gusta compararnos con ellos claro no te jode pero porque todo el mundo conoce esa marca carne cruda es una marcaza brutal que cuando se termina en Radio 3 hay gente que se queda huérfana y estamos hablando de cientos de miles de oyentes que eran huérfanos y os han buscado pero tú imaginas y no todos nos han encontrado ostras los rankings por ejemplo son muy crueles los rankings de Apple siempre en primer lugar están los programas de Radio Volcaos o sea te encuentras a un Ángeles Barceló a una Pepa Bueno a un Herrera a un Iñaki Gabilondo tal pero el top 10 de los podcast en España es Radio Volcada es que contrae eso no puedes competir es iTunes en España hay más Android que ellos en iVox hay programas de la Radio Generalista pero también hay muchos podcast y os sabréis todos nos hemos encontrado además yo he escuchado podcast porque digo uy no lo conocía este podcast y está en el ranking lo escucha mucha gente a ver eso no pasa a diario no bueno claro nosotros somos consumidores de podcast obviamente es muy difícil llegar a esos rankings y es muy difícil llegar a esos top y entonces si no tienes una otra plataforma llamado medio llamado X que te esté promocionando que te diga eh que es que carne cruda ese programazo se sigue haciendo pero ahora se hace con nosotros aunque no lo hagáis con ellos pues de repente hay un montón de gente que más o menos de la cuerda de la que escuchaba carne cruda que se va yo tengo un matiz en lo que has dicho o sea no invitaría a nadie a hacer podcast para hacerse rico pero como dice Ana sí para vivir de ello y si el caso de carne cruda si ha habido gente que nos ha buscado y de hecho financia en un programa de radio en un país donde a la gente le parece que era una entrada de cine me parece milagroso y me parece que hay contenido y me parece que la gente a lo mejor sí que lo quiere pagar con lo cual a lo mejor sí que es rentable y si hay plataformas como Spotify que está apostando por el podcast la gente quiere estar en todas las plataformas esas plataformas se están nutriendo de un contenido que en teoría no es rentable pero lo quieren todas claro o sea no sé si que paguen ellas o que pague un medio para financiarlo o que el medio si no le quiere dar el contenido a esas plataformas genere como ha hecho Prisa una plataforma de contenido e intente competir en difusión con Evox con SoundCloud o con la que sea en cada país correspondiente con lo cual creo que hay todavía como un quiero y no puedo de aquí está pasando algo pero no sabemos canalizarlo no sabemos integrarlo nuestras programaciones no entendemos bien el consumo no sabemos cómo vendérselo a la publicidad y entonces lo que hacemos es que llegue la marca y entonces la marca quiere hacer el producto que está guay pero que la creación de contenidos además en podcast que estamos metiendo todo desde la ficción a la actualidad y la información la creación de contenidos y la creación de información uno no tiene por qué ser rentable siempre bueno eso es un punto de vista el mío ni la información ni la sanidad tienen por qué ser rentables y dos no pueden quedar solo en manos de lo que una marca quiere hacer o muchas marcas quiere hacer no puede ser ni Movistar ni Netflix ni nadie el que marque qué contenidos se hacen entonces apelo a los usuarios finales a que si quieren historias bien contadas las elijan y financien la que sea ahora me voy a separar no te vayas no me voy a separar porque no tengo nada que ver con ese mundo y me explico no es que sea un igual no es cierto ahora también no es cierto Pablo vuelve tú te has dejado tú te has dejado la piel sacando una historia adelante que realmente la podían haber financiado has visto quité la botella para no tirarla vale yo me separo por una razón es porque no tiene nada que ver mi trabajo el trabajo que yo he desempeñado que lo he hecho en mi tiempo libre sin ningún tipo de financiación y porque no era un podcast en realidad era una investigación judicial y yo era parte del proceso que pasa que yo exigí incluso yo lo he contado tres veces nada más cuando trabajaba en el mundo saqué una historia en el español saqué ocho y luego he hecho un podcast sin jefes que es el que mejor me ha salido además entonces en estas dos historias tanto en el mundo como en el español yo exigí que no tuviese publicidad lo exigí o sea fue una condición sin ecuano en plan oye fui a mi jefe en el mundo por ejemplo me dieron una doble dije yo no quiero publicidad no si un módulo tal ¿cuántos caracteres necesitas que te escriba más? yo te los escribo no va a haber publicidad ahí y en el español tuve una discusión de un mes con Pedro José Ramírez para que no pusiera publicidad ahí un mes discutiendo todos los días a gritos es decir no se iba a mercantilizar este trabajo y mi podcast no se ha vendido mi podcast está en las plataformas ahí para que lo escuche todo el mundo ¿por qué? porque es una historia que yo no he vendido en ese caso a mí cuando se habla de monetización pues me recuerda me suena a japonés es que me da igual porque yo me dedico a otra cosa ese es el problema que yo también invito a que la gente que quiera necesite contar una historia que la cuente o sea que no busque tampoco la pasta luego ya vendrán las cosas pero si te quieres contar una sola historia y te ves con fuerzas o es una necesidad vital hay herramientas muy fáciles para hacerlo existen muchos tutoriales hazlo luego ya pensarás en colocarlo donde sea pero hazlo primero o por lo menos escriba el guión primero o sea mira a ver si eres capaz de contarlo porque esa es otra hay que ser capaz de contarlo ya está pero por eso me separo porque es que a mí ese tema es que no me preocupa nada a mí pero tú trabajas en un medio yo trabajo en un medio o sea que sí que o sea yo trabajo en un medio pero vamos a ver que se financia de otra forma y entonces yo cuando dejo de trabajar en ese medio en el momento en que cierro el ordenador yo me puedo poner a pensar en hacer podcast o punto cruz o frivolite ya claro y tu podcast estaba en Konda o sea Konda es una plataforma que aspira a tener beneficio que no ponga publicidad en tu podcast no significa efectivamente o sea pero yo puedo darme otra exigencia que puse ya está pero a lo mejor a Konda le ha dado un rédito inmaterial de eso que se llama que de repente pues ganas un Ondas el podcast es muy conocido a lo mejor Konda de repente hay gente que se siente atraída a hacer el podcast con ellos porque dicen mirad este podcast que bien ha ido o sea la forma de pero eso es otra cosa sí pero yo creo que combinan que puede que medios plataformas como Konda o medios como Prisa o el medio que sea puede apostar por historias como la tuya en la que a lo mejor no tiene cabida la publicidad y efectivamente no puede haber ninguna marca y otras historias que sí que puedan atraer a ciertas marcas y puedan ayudar a financiar pero eso creo que es un trabajo que yo esperaría que hiciesen los medios que tengan su departamento de ventas y busquen pues eso es que estamos hablando todo el rato de lo mismo pero digo que el hecho en sí de hacer una historia buena o mala o ficción en podcasting no implica necesariamente una constante monetización de cada cosa que hagas yo tengo que conseguir dinero porque tengo que pagar a los actores o sea hay tipos es que a lo mejor podemos hablar de eso hay tipos de podcast hay gente que tiene o sea y se me ocurren y tengo proyectos que ojalá algún día pueda hacer de un podcast que depende más de mí de mi esfuerzo de mi guión de la historia de entrevistar a gente pero claro yo hago un tipo de podcasting que necesita dinero porque los actores tienen que cobrar y eso tiene que ver con la pregunta que tú hacías sobre la industria no hay industria si la persona que tiene o sea si cualquiera de nosotros tiene que estar preocupado por conseguir el dinero para pagar a los actores es no ella es directora él es guionista o director también habría industria si hubiese equipos financiados para hacer eso yo creo que es necesario curiosamente cuando ves un producto realizado por equipos y te dicen yo quiero eso vas a otro sitio y te dicen a mí lo que me molaría tener es eso y dices dame no sé cuánto 70.000 euros 5 personas vamos a hablar en el siguiente de lo que hace falta y así ya cambiamos el bloque que es lo que te tienen que dar vale quiero hacer un podcast ¿cómo? ¿qué hace falta? les pedí no sé si estoy oyendo porque esto les pedí que me que me dieran inspiración que me contaran que me pasaran unos fragmentos que a ellos les inspiraran Pablo me dio unas pautas y de Rocío tengo también un minutito Pablo me dio unas pautas que eran básicamente el podcast de nuestra poderosa Carola Soler la última misión de mi tía fue hace unos pocos años como empezó a perder la audición se tuvo que comprar un audífono un sonotone de una marca danesa pues bueno el aparatito hablaba 20 idiomas pero no catalán me puse en contacto con la casa danesa para preguntar cómo es que no estaba mi idioma allí escribí y les dije pues esto habla 20 idiomas pero el mío no soy catalana vivo en Cataluña y Cataluña tiene más habitantes que de la marca parece que el argumento convenció a los daneses y ahora su audífono dice dret a punt derecho listo izquierda a punt izquierdo listo después em diu pila esgotada y res més y por qué era importante para ti que dijera esto en catalán era importante porque no quiero que se pierda la lengua catalana me dicen a veces que soy un poco exagerada pero yo contesto que el catalán está en la UCI y que con un simple suero no lo vamos a reavivar bueno esto comenzó cuando con mi hermano encontramos una caja con muchos cassettes este es Dennis Maxwell seguramente lo han escuchado en episodios anteriores de Reambulante yo había viajado a ver a mi familia a Chile y mi hermano aprovechó para pedirme que le ayudara a moverse de casa era una tarde de verano en Santiago de mucho calor estábamos sacando un montón de cajas polvorientas que mi hermano tenía almacenadas por muchos años en un closet en casa de un amigo cuando a él se le ocurrió abrir una de estas cajas para ver que tenía y adentro había al menos 20 cassettes con sus cajas y sus etiquetas todas escritas a mano y supo inmediatamente que había en esos cassettes me vino una gran emoción porque yo daba por perdida estas cintas hola que tal como están bueno empiezo saludándolos como siempre todos uno por uno estaba grabada ahí toda su niñez y reescucharlos revió sensaciones y recuerdos de un periodo muy complicado uno que Dennis ya veía como algo muy lejano un periodo que marcó de forma definitiva a su familia bienvenidos a Radio Ambulante desde NPR soy Daniel Alarcón desde el año 76 al 86 el papá de Dennis estuvo exiliado viviendo fuera de Chile y para Dennis esta voz voy a pedir que no se demueve nuevamente tanto tiempo en escribirme otra vez era lo único que tenía de su padre cuando empezáis ¿a dónde miráis? ¿qué hace falta? ¿qué os llena? ¿cómo se empieza a hacer un podcast? la pregunta depende de qué tipo de podcast y de hecho estos audios lo ejemplifican bien por ejemplo el de Carola Solé es un ejemplo de cómo un tema personal trasciende tanto trasciende tanto y apela a tanta gente o sea no solo a los catalanes no solo a los nacionalistas españoles sino que está hablando de otra cosa está hablando de comunicaciones está hablando de un montón de cosas y parte de una historia personal y de repente pues apela a muchos ¿no? qué tipo de podcast efectivamente lo bueno del podcast es que democratiza un poco tú no puedes hacer es más difícil hacer una peli de cine todo lo que tiene imagen en fin cuesta más contarlo cuando no tienes imágenes entonces democratiza un poco porque todo el mundo puede coger una grabadora y hacerse su podcast y efectivamente editar con Audacity o con lo que bueno menos cuando vas por la Gran Vía y si sale fatal y todo es una mierda en fin o sea pero y el de hecho el podcast que ha puesto Rocío también es un ejemplo de eso ¿no? de cómo de lo particular pasamos a lo general y de repente se amplifica muchísimo y el poder de las historias y de centrarlo todo en la palabra que siempre además bueno es que hay tantos oyentes como hay tantas imágenes como oyentes hay ¿no? es como con un libro en el momento en que tú tienes imagen pues ya la realidad que también me gusta a mí me gustan las series el cine por supuesto la realidad queda más reducida más constreñida ya tienes una imagen que te han dado y entonces bueno ¿debería hacer un podcast? pues no sé cada uno que juzgue yo no estoy aquí para decirle a la gente lo que tiene que hacer pero ¿y cómo? pues bueno depende del tipo de podcast intentar buscar apoyos ¿cómo? a ver ¿cómo se hace? ¿cómo se hace? ¿cómo se hace? sí bueno con un guión con un papel sí claro sí eso sí esto es lo más importante de hecho para mí más del 80% del trabajo de un podcast es guión si tienes una buena historia y la puedes guionizar bien es muy difícil muy difícil hacer un mal podcast sobre todo porque luego cuando lo montas como ya lo tienes todo escrito y es como una escaleta o sea tú vas montando y vas montando con los casi con los segundos contados en mi caso yo tenía claro todo pero como lo tenía en la cabeza todo hice un guión luego no me gustó hice otro hice otro hice otro hice otro así hasta siete ¿qué cuesta trabajo? pues claro cuesta un huevo de trabajo o sea es lo más ingrato del mundo ser guionista preguntarle a algún guionista en la sala será uno que me lo diga y un montador porque después de ti hubo otro para mí la forma también es importante no, 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 ya pero el montador por ejemplo en mi caso yo hablo de mi caso que es el que sé en el montador me acuerdo que me decían no, quiero hacer una floritura aquí y yo no, no, guión, guión, guión bueno por el tipo de podcast pero también es importante o sea no es solo guión si de repente pones a una persona a rajar en vacío durante dos horas pues a lo mejor por muy buena que sea la historia es que eso no es un guión es que ese es el error o sea la cuestión no es tú cuando haces un guión no es algo que tú leas yo de hecho yo no leí mi historia y tenía siete versiones del guión yo lo que hice me hice el truco de ponerme palabras yo te lo iba explicando en la oreja pero la historia es que cuando tú tienes tanto material o tienes mucho material tienes una historia muy grande que además es una historia que todo el mundo piensa que es como a mí me pasó todo el mundo pensaba que era de ETA y yo no estaba contando nada de ETA yo estaba contando un tema de cómo funciona realmente la audiencia nacional y cómo funciona el Ministerio del Interior en realidad no lo que nos cuentan sino lo que es real te das cuenta de que si no lo tienes bien guionizado pues es una historia que no vale nada y el guión no es lo que tienes que leer el guión es la estructura el podcast de Cataluña que me tiene absolutamente enamorado gracias Carola es precisamente eso tiene un ritmo espectacular o sea tiene ella te está contando una historia que está tan bien guionizada que aunque ella habla mucho te da igual no te molesta y amas a su tía directamente como cuenta las cosas aunque no estés de acuerdo con lo que dice la amas eso es un montaje eso es un guión y todo tiene que estar ahí por eso yo creo que si el 80% es el guión ahí es donde hay que darlo todo vivan los guionistas vivan los guionistas vivan entonces ¿por qué no haríamos un libro en vez de un podcast? para contar esa historia por eso es tan difícil ser guionista y ahí lo dejo se me ocurren muchas cosas con todo lo que habéis dicho una por ejemplo de la del libro V de Álvaro de Cozar la historia de Villarejo Álvaro de Cozar contó en una entrevista que él quería hacer un libro no sé si era vago como dice Pablo o qué y hizo un podcast a mí ese podcast por ejemplo como persona que normalmente escucha la radio y que digo Villarejo perdón que había hecho lo último porque ya te pierdes en todo el ruido y toda la información o sea tienes que hacerte un croquis de todos los casos de corrupción y de Villarejo y de no sé quién pues creo que lo que hizo Álvaro en ese podcast es ordenar y hacerte un resumen de hasta el momento esto es lo que sabemos probablemente si quiere hacer el libro lo podrá hacer pero creo que o sea el libro igual estará bien también pero el podcast es genial porque utiliza por ejemplo utiliza grabaciones mal hechas o sea grabaciones que han salido mal pero es que a veces iba con un microculto tú no lo ibas porque estás en contra del microculto pero se juegan con todos esos sonidos no pero yo no iba con un microculto porque yo no quería hacer un podcast es que lo vemos lo mismo el material que yo tenía de audio era una mierda el caso de Pablo es que es muy interesante su guión es una pasada pero para ponerlo de ejemplo es lo peor porque no quería hacer nada yo era acusación particular en un caso en el que tenía que investigar yo no tengo pasta para buscar para tener un investigador privado durante cinco años y medio yo era el investigador o sea yo era el hijo investigador periodista a veces o sea me cambiaba de abrigo constantemente y yo ponía la grabadora encima de la mesa porque tengo mala memoria punto pelota o sea me quedo con el recarte en un bar no lo guardo ahí para que suene no 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 es que estaba ahí encima porque me interesaba lo que decía y luego ese audio estuvo guardado tres años porque no me servía para nada hasta que se me ocurra hacer un podcast yo tengo 18 horas de grabación de entrevistas con gente etcétera pero es porque tengo mala memoria con la promesa de que eso además no era publicado y yo no lo estaba haciendo como periodista luego a cada uno les pedí permiso para poder sacarlo en el podcast ¿y cuál es el momento en el que dices esto lo convierto en un podcast? pues sabes que cuando cierro el caso o sea cuando cierro el caso no es que lo cierre sino cuando dejo de dejo de recurrir yo me pasé un año recurriendo porque el juez y el fiscal a pesar de todas las pruebas tan pornográficas que les había puesto encima de la mesa dijeron que no que no era necesario que no era suficiente casi me estaban pidiendo al etarra dándole al botón grabado en alta entonces me di cuenta de que no tenía ningún interés en que este caso siguiese adelante ni que se abriese entonces lo que hice fue dejar de recurrir ¿por qué hice eso? porque todas las pruebas ya estaban en el sumario ya no se pueden destruir porque se destruyen pruebas en este país eso es así entonces salvé todas las pruebas que hay incriminatorias de las tres personas que mataron a mi padre y dije yo no quiero llegar a juicio ya la toma por culo paso ahora tengo el derecho de contarlo ahí fue cuando vieron los seis meses de guión que fue primero contarlo ¿cómo? pues mira primera versión del guión lineal cuentas toda la historia de cinco años en medio de investigación lo escribes te lo imaginas vas escuchando los podcast mientras lo escribís o sea los grabas vas escuchando no los audios tienen una ventaja es que yo los transcribo todos entonces durante cinco años había transcrito todos los audios entonces yo ya sabía qué es lo que había dicho quién y dónde lo que tenía que hacer era minutarlo y cortarlo pero yo no tenía que escuchar que es un rollo escuchar una etarra es un coñazo y escuchar un juez es un coñazo y escuchar a ver a más entonces era muy fácil hacerlo pero y aún así fueron seis meses pero yo no hice esta investigación para contarla eso es lo que quiero muy claro decidí después contarlo y eso es muy distinto porque si lo vas a contar si sabes que lo vas a contar pues vas con un equipo de puta madre vas con tu montador vas con no sé cuántos pero es que en mi caso es al revés o por cómo suene la grabación no sé qué sí claro yo entiendo que el proceso sea otro y cómo te acercas normalmente el consejo si quieres hacer un podcast es que lo hayas pensado antes y que vayas con todo ese preparado pero luego salen podcasts de ondas como este que es una barbaridad hay podcasts que te encuentran claro el ejemplo que yo he puesto a mí bueno aparte de que me encanta esa historia y cada vez que la escucho vuelvo a llorar por cómo va contando la historia de Chile a través del exilio de su padre al que solo conocían o bueno al que durante 10 años solo conocieron a través de esas grabaciones esta historia realmente solo podía ser un podcast porque era el único material que él tenía de aquellos años y hace como un álbum sonoro de cómo fue su infancia y cuenta cómo es ser un exiliado en una o sea qué significa el exilio en una dictadura y es que tú no tienes padre y eso aunque tu padre sea un tío como este que se empeñe por estar presente en tu vida para mí por eso por ejemplo tienes que hacer un podcast si tú lo quieres hacer pero sí que hay historias que es que solo se pueden contar con esos sonidos si tienes una caja en tu casa con cintas escúchalas porque probablemente tengas un historión justo eso lo de historias que solo se pueden contar con sonido es el tercer y último bloque que va a ser cortito porque queremos pasar a preguntas y si no nos quedamos sin tiempo decíais ¿por qué no hacer un libro? y lo que queríamos es en defensa del podcast en el sentido de que hay cosas que hace falta contar de viva voz y que ni siquiera contar con imagen os aseguro que puedes contar cosas y la imagen también obviamente ayuda pero también comentábamos que la gente se abre más quizá cuando es en un audio que hay unas ventajas del podcast que también está bien tener en cuenta los ejemplos que me habéis puesto que os voy a reproducir ¿qué fue primero? ¿el huevo? ¿el huevo? ¿o la gallina? ¿por qué a veces se ve la luna en el día? ¿alguna vez descubriremos vida extraterrestre? ¿cuánto pesa la tierra? ¿quién inventó la música? ¿cómo viaja el sonido? ¿sonido? conoce diviértete infórmate juega inventa y participa con nosotros esto es niños más bien porque la sabiduría también es cosa de niños ¿por qué nos has puesto esto Ana? es un poco trampa porque es un programa en realidad de radioeducación y se emite en una emisora pero funciona mucho como podcast y lo hacen niños es un programa de ciencia hecho por niños entonces el podcast se está demostrando además que es una herramienta educativa fascinante pero no solo desde el punto de vista del oyente no solo que escuches la lección en casa sino que hacer un podcast sobre un tema en ese proceso de elaboración aparte de ser algo lúdico divertido los niños haciendo un podcast aprenden muchísimo del tema sobre el que están trabajando pueden hacerlo niños pueden hacerlo mayores pueden creo que justamente por eso decimos que historias que es más fácil contarlas con un podcast y porque a veces las características de los medios hacen que hacer televisión es más tedioso o sea está sometido a unos inconvenientes técnicos que requieren otro tipo de y este programa que además está genial montado porque habéis escuchado que es maravilloso esa es la careta de entrada y es súper estimulante quieres escuchar a los niños hablando de ciencia y ellos lo hacen para que les escuchen otros niños y también para que les escuchen los mayores entonces en ese sentido estamos muy acostumbrados a escuchar solo al hombre medio de 30, 40 años 50 y de repente no escuchamos mucho a los mayores y a los niños y me parece que es una herramienta y por eso creo que tiene muchas posibilidades respecto a a otras formas de contar que son igual de válidas y que tienen también sus propias características vamos a ver soy periodista y soy mexicana tengo una particular fascinación por la cultura gastronómica pero además soy muy fan de la comida de mi país y la extraño condenadamente desde que vine a vivir a Miami hace poco más de un año porque sí aquí hay tacos por todos lados pero poquísimos verdaderamente consiguen los sabores de México así que Cristina y su restaurante de barbacoa resonaron en mi radar luego luego quise entrevistarla quería saber cómo hacía para preparar su barbacoa aquí cómo conseguía sus ingredientes en Estados Unidos le marqué desde la redacción de Univision Noticias activé mi grabadora y para empezar le pedí que me contara la historia de su restaurante ella accedió y me contó que todo había empezado con ella cocinando y vendiendo la barbacoa en su pequeño departamento pero no tardó mucho en dirigir la conversación hacia otros temas de los que quería hablar como su situación de inmigrante sin papeles bueno como indocumentada es bien difícil porque no puedes viajar a visitar a tu familia no puedes no puedes tener una fuente en el banco no puedes comprar una propiedad o sea hay muchísimas limitaciones puedes pagar taxes sí pero ya tener algo más más fuerte y más firme no se puede estamos realmente como en la oscuridad y no somos tomados pero este es el sistema de gobierno que hay en este país yo elegí este podcast que además me había recomendado Elena una amiga que está por aquí y desde que lo escuché siempre lo lo utilizo cuando hablamos de por qué hacer un podcast o cómo hacer un podcast es la historia de una periodista que empieza que quiere contar la noticia de los tacos al pastor como habéis oído al principio bueno es la historia de una periodista de Univision y cuando llama a la chef premiada se descubre que la chef pasa a hablar de los tacos por los que la han premiado que los hace genial y lo que quiere hablar es de su historia que está sin papeles en Estados Unidos la periodista se sorprende muchísimo porque el mero hecho de que ella lo cuente públicamente ya la pone en el punto de mira entonces decide ir a conocer a esta mujer esto empieza como una historia que va a ser escrita pero la periodista se va dando cuenta de que el valor de la voz de esta mujer que es una mujer que ha cruzado varias veces la frontera entre México y Estados Unidos a la cual su marido la maltrataba que tiene a sus hijos en México es de tal dimensión que empieza a seguir la historia y a entrevistar a cada uno de ellos y se da cuenta de que la emoción de cada entrevista no la va a poder transmitir por escrito así que decide hacer un podcast es el primer podcast que hicieron ganaron el premio Ortega y Gasset es maravilloso o sea también porque va habiendo un montón de giros en la historia que si esto te lo dan como un guión dices quítale cosas que esto no se lo va a creer nadie pues bueno era la realidad y lo va contando con esos planos sonoros que hablando antes que nos hemos ido un poco a lo mejor por otros temas pero hablando antes de si quieres hacer un podcast ¿cómo hacerlo? la BBC tiene una definición que es un poco cursi pero que es bonita que es que los podcasts son cine para las orejas entonces a mí sí me gusta cuando te planteas contar una historia en sonidos ir pensando que tienes que crear esas escenas con la sonoridad que tienes con el sonido que envuelve a esa historia que tú quieres contar y ella creo ella o en Sirial que es el podcast por Antonomas y el podcast que ha hecho que hablemos de los podcasts juegan muy bien con el efecto de teléfono con me voy a un mercado de México y quiero que se capten estos sonidos y también es cursi decirlo que con la radio activas la imaginación y vas viajando con los sonidos pero cuando está bien hecho es verdad que pasa eso por eso defiendo el podcast por encima de todo no ha sido cursi no ha sido nada cursi terminamos con un audio de Pablo no es que yo lloraba en la habitación de tanto de vosotros desde luego yo hice un gran esfuerzo claro luego al cabo de los años pues vienen las las historias de las depresiones y las cosas pero a mí estuve manteniéndome mucho tiempo porque yo creo que salíes todos adelante mi madre claro es poderosa esa tendría que estar aquí no yo esa sí que es una chica poderosa mi madre empieza y termina mi podcast el de las tres muertes de mi padre con mi madre y eso se me ocurre en la quinta versión del guión hasta ese momento no se me había ocurrido pensar en que estaba fallando algo en el guión y lo que fallaba era yo yo estaba en todas partes yo me molestaba muchísimo pero era una putada porque la historia la protagonizaba yo es decir yo había reabierto el caso y yo lo estaba resolviendo pero cuando pensé quién me había perdido más en toda esta historia pensé enseguida a mi madre y dije bueno pues está clarísimo entonces me la llevé fui a su casa le colgó una grabadora y estuve seis horas hablando con ella nunca habíamos hablado de esto nunca en casa no se ha hablado de esto y ella siempre decía que se acordaba de todos los minutos de cada minuto de ese día imaginaos en el 93 fue esto te acordás te acordarás te has montado tu película igual que yo me he montado la mía lo que pasa es que yo estaba muy cerquita de ella durante todo ese día el día del asesinato y yo me recordaba cosas que ella no recordaba en una conversación de seis horas pues acaba diciendo cosas como estas eso no se puede reproducir en un libro lo siento es que no no se puede es imposible y sobre todo porque además escuchas ese tono y lo que más me dice la gente de mi madre es ojo que madre tiene es que a mí es que eso me llena mucho de orgullo que entera a ver esto es un trozo de una conversación de seis horas y esa atmósfera o sea esa manera de contarlo de mujer fuerte nacida en los 40 que se queda viuda tiene que sacar a todo el mundo adelante y tal pues como se escucha y como te lo está contando a ti porque ella me lo estaba contando a mí el efecto que yo quería conseguir es que te lo estuviera contando a ti como oyente y yo creo que se consigue de esa forma y funcionó y yo creo que funciona siempre que hablas de tú a tú y con sinceridad a las orejas al cine siempre que haces cine para las orejas que sea te lo estoy contando a ti y solo a ti es muy difícil que no funcione pues antes de de ir a preguntas me gustaría que cerráramos con una ya hemos visto muchas recomendaciones al final todos estos audios yo creo que yo por lo menos me los tomo como lista de cosas pendientes por escuchar pero termina con una recomendación final Las raras podcast me gusta me gusta también mucho Radio Ambulante de ficciones me gusta una que se llama Lime Town en Estados Unidos sería imposible recomendar solo una os recomiendo el podcast de Carola Sol si no lo habéis escuchado el del Corredor de la Muerte que ha hecho mi compañera Jimena se me olvidan un montón de podcast luego diría ay no he dicho no sé qué pero creo que bueno ya he dicho unos cuantos pues eso hemos puesto unos cuantos Ana ha dicho un montón que son geniales y yo voy a recomendar el de Elena Gómez que está sentada al fondo que hizo un podcast feminista para ABC y ahí tenéis un titular y es probablemente un podcast pues tiene una profundidad y una originalidad que la única pena es que no que no tenga más temporadas pero os lo recomiendo se llama La mitad del mundo al lado está Winnie y hace un un quesito para los quesitos de Radio 5 se llamaban así internamente en la emisora eran podcast y no lo sabían y es una pena porque habría ni innovado mogollón pues está haciendo un podcast para Radio 5 Winnie que se llama Grandes Minorías y es una maravilla Isabel Cadenas ha hecho también cosas maravillosas y el último que yo he escuchado de ella es Inmigrantes Invisibles que se puso se hizo en directo en Cineteca bueno en El Matadero y quedó bastante bonito esos tres os recomiendo que difícil joder a ver yo recomiendo Carne Cruda porque es la radio con mayúsculas no es porque sea tampoco podcast es que es que sois radio la radio son inabarcables los muy cabrones con cuatro es como MacGyver como un boli te arreglan un helicóptero y es brutal y se lo cargan también y se lo cargan también pero mola porque no lo sabes o sea tú estás escuchando y parece que estás escuchando el no sé la radio bien hecha y los puedes ver en directo después y vas con cuatro cositas son de carne y hueso es una pasada es que está muy bien y estoy no puestas más de acuerdo contigo las raras son maravillosos el podcast están como una cabra y son muy chulos y mi última recomendación es que os descarguéis las aplicaciones y buceéis navegad por ahí porque es muy difícil encontrar la reivindicación que yo hacía antes más allá del top ten casi todas las aplicaciones tienen una división que a mí me encanta que es por temas y seguro que encontráis un tema que os mola y pincháis en ese tema y seguro que encontráis un podcast estupendo que nadie ha escuchado antes de vuestro entorno esa es mi recomendación pues muchas gracias si queréis podemos aplaudir ahora ¿preguntas? bueno muchas gracias por estos minutos tan interesantes yo me he sentido especialmente apelada por varias cosas primero por Pablo en el sentido cuando has hablado de que el podcast no es rentable para los medios de comunicación que nadie piense que el podcast va a ser nunca rentable bueno pensando en los medios de comunicación como un servicio público no entiendo hasta qué punto algo es rentable y cómo se mide la rentabilidad por ejemplo cuando uno escribe una crónica un artículo o un reportaje cómo estamos midiendo oiga este reportaje nos está repercutiendo en 3.000 euros al día ¿no? esto por una parte luego por otra parte me interesaría mucho poder comentar cómo hablar de la innovación dentro del del podcast sobre todo más más de reportajeo ¿no? hemos hablado de Radio Ambulante de las raras podcast y me parece que siguen un poco todas el modelo de Radio Ambulante que es ese modelo de periodista protagonista voz narrador un poco que está dentro y fuera de la historia que va contando y vamos sacando cortes del protagonista vamos cogiendo ambientes y con esto nos montamos un podcast ¿no? que me parece muy interesante pero oye vamos a repensar un poco el podcast como han hecho en Master la gente de Tony Garrido y amigos que es vamos a anular al narrador vamos a quitar ese narrador protagonista y vamos a darle la posibilidad a que sean los propios protagonistas quienes vayan contando su historia yo creo que esto lo hace muy bien la ficción sonora que ha cogido y se ha se ha copiado en el mejor sentido de la palabra del cine y ha visto como son sus narrativas y las ha llevado al audio y sin embargo nosotros no lo estamos haciendo con el documental y me interesa muchísimo el formato del documental sonoro y me parece que estamos replicando constantemente la misma fórmula de que manera se puede innovar a mi me parece un espacio a investigar sé que es mucho más difícil contar una historia sin narrador es complicadísimo en radio pero por qué no investigar en ese sentido es que me parece que estamos un poco estancados en algunos contando historias por alusiones lo del tema de la pasta es el eterno debate en el periodismo con podcast y sin podcast es decir por qué la mayoría de las cabezas españolas tenían corresponsales y ahora casi ninguna tiene corresponsales porque hay una crisis enorme y porque el modelo ya no funciona yo lo que decía era que no va a ser rentable en el sentido monetario es decir en el sentido de no te forres o sea no pienses que te vas a forrar con esto ni pienses que se lo vas a encalomar o se lo vas a vender a un medio etcétera sino que primero claro pero digo que no te creas que se lo vas a poder vender yo por ejemplo mi mi palomas de podcast los hace muy bien no pero pero es cierto como que no yo me dedico a hacer eso claro se lo vendo a un medio y se lo vendo a un programa y ahora mismo radio nacional está comprando podcast porque ha generado una nueva plataforma igual que podium podcast podium podcast está comprando podcast como que no lo vamos a vender que digo por supuesto que sí y es un modelo de negocio que investigar es más habría que ya que es un sector nuevo en el mundo del periodismo por qué no sentar las bases de un periodismo digno desde el podcast etcétera etcétera pero bueno eso es otro debate no 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 ese es el debate y me parece genial que lo pongas encima de la mesa y es cierto a ti te lo puede comprar radio nacional pero radio nacional es una empresa pública es como la MPR con Cadenaser también pero Cadenaser no lo compra porque vaya a sacar rédito o un rédito económico directo no sé si me explico es decir ellos lo hacen que en el periodismo sacas un rédito directo lo que te quiero decir es que no podemos medir el podcast periodístico bueno tampoco la ficción para buscar un rédito directo porque entendemos que el mercado si es que se puede llamar así de los medios de comunicación no es enriquecerse o no debería serlo al menos que todos lo buscamos etcétera ok habrá otros productos que nos den ese rédito económico igual es el global de todos los productos que tenemos que nos dan ese rédito como medio fiable etcétera etcétera pero es que ese es el modelo que está en crisis es lo que yo estoy intentando decir que no es por desanimar si todo lo contrario cuanto más calidad haya mejor a lo mejor mejor engagement que es una palabra muy cursi y tal y a lo mejor resulta que consigues que haya gente que fidelice tanto que te pueda financiar hay gente que está viviendo del podcast con microfinanciaciones se lo está currando muchísimo y hay gente que está dispuesta a pagarlo si no digo que no digo que el modelo que se estaba planteando de hago un podcast lo vendo a y luego la plataforma va a tener ese contenido yo personalmente creo que es un modelo caduco porque es el modelo que está en crisis en los medios pero otros modelos carne cruda es un modelo que funciona de correspondente en Estados Unidos está funcionando de alguna manera hay medios que se están el diario.es tienen este tipo de financiación a lo mejor estamos hablando ya del modelo de financiación de los medios de comunicación este ya es otro debate hiperámpio igual que las plataformas también les afecta la música Spotify y el cine se ha visto muy amenazado por las plataformas de televisión que ofrecen televisión a la carta creo que es un debate que se puede pasar a otros medios a otros medios relacionados con la cultura entonces creo que trasciende el podcast incluso es una forma de hemos cambiado y lo que dices de las formas es muy interesante la gente de Máster ahí también está valorado de Cózar que es el de V que sin embargo en V elige esa forma de contar de yo voy tirando que es Serial también que tiene que ver con eso y sí a mí me gusta yo trabajo contigo en la radio y además tú has trabajado en Podium y hemos hecho muchos reportajes de esos que se cuentan solos pero madre mía que trabajo dan es como esto no lo puedo explicar y terminas diciéndole al entrevistado pues no me contestes directamente di la frase pues cuando yo empecé a tal para que se cuente solo o sea hay un empeño en contar así que cuando tú eres el inductor de personas que están contando una cosa personal y no la cuentan ellos directamente sino que quieres tú contar su tema entonces como eso es muy difícil y efectivamente para mí el documental sonoro hay un ejercicio de maestría y además de montaje y de pensarlo muy bien y cosas a las que tienes que renunciar muy interesante y sí pero yo creo que pueden convivir o sea no creo que sea que una cosa sea mucho más moderna que la otra o que hayamos explotado las fórmulas porque creo que de hecho todavía en España o sea Radio Ambulante lleva un tiempo pero tampoco es que estemos en los estertores del género estamos empezando no pero sí que tenía esa sensación de que parece que replicamos ese modelo que me parece fantástico y me parece como oyente muy interesante quiero decir a mí me encanta escuchar la historia del periodista un poco protagonista que te va guiando pero también a veces escuchando me planteo ya como creadora pienso oye que otras maneras hay de contar y lo que tú hablabas es muy complicado sí 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 bueno replicarlo además no replicarlo es difícil o sea replicarlo no implica conseguirlo y si cuantas más maneras exploremos pues claro pero a mí me gustan historias muy clásicas otras que se cuentan así como tú dices del documental sonoro o sea no le doy más valor así a priori a una cosa que a otra o sea pero entiendo lo que dices que entraña una dificultad considerable ¿funciona? hola pues muchísimas gracias me parece fascinante el debate que habéis abierto aquí estoy de acuerdo y no de acuerdo en algunas cosas pero en general creo que está todo por hacer el podcast recién lleva unos años ya lleva unos 10 años al menos comenzó en Estados Unidos pero sí que está en pañales y en España había un boom grande pero mi pregunta va yo soy muy de acuerdo con lo que ha dicho ella creo que para hacer un podcast profesional es importante monetizarlo porque tú Pablo has tenido un lujo tú pudiste hacer tu podcast lo sé lo sé lo sé estás lejos pero evidentemente para hacer un radioambulante radioambulante está en NPR pero NPR no sigue el mismo sistema que Radio Nacional Española NPR es prácticamente una cadena privada también recibe muchas publicidades privadas entonces muy distinto el modelo y Radioambulante terminó allí por un tema monetario porque necesitaba financiación y así carne cruda y así cada uno de los podcasts mi pregunta es específicamente cómo vosotros financiáis vuestros propios podcasts no hablando del modelo de podcast que también estoy de acuerdo con ella que hay muchos podcasts y para mí yo soy fanática y uno de los modelos que más me gusta es el de Vox Media no sé si conocéis Vox Media pero creo que son los más exitosos ahora mismo en podcast tienen alrededor de 100 y los modelos hay de todo sobre todo el de Erza Klein y Cara Swisher os lo recomiendo son o sea tienen más de un millón de radio bueno podcast escuchas y la verdad es que funciona y es rentable entonces cómo vosotros hacéis vuestros podcasts en el sentido de monetizar y lo digo no solamente para ganar dinero sino para tener calidad bueno como han hablado mucho de que yo trabajo en una plataforma que está detrás de Prisa claro para que demos en abierto algunos claro en mi caso es de un medio de un medio que decide hacer podcast y que además se retroalimenta con la radio con las emisoras que tiene para que por ejemplo yo dirijo ficciones que son producción original de Podium no hay ninguna marca detrás como Guerra 3 o El Gran Apagón pero también he hecho otras para alguna marca entonces el Branded Podcast lo que hacen los medios es que eso decíamos que es rentable y que no es rentable los medios hacen muchas cosas que no son rentables mandan a gente a cubrir guerras durante semanas y eso no es algo que haya un beneficio directo las crónicas de guerra esas no compensan el dinero invertido en que un periodista esté cubriendo en Siria una guerra pero es un equilibrio hay otras cosas entonces hace otra cosa que es publicidad para que ese periodista al final pueda ir a la guerra gracias a eso se produce un equilibrio en el que una plataforma como Podium se ha dividido ahora también en Podium Studios que son todos el Branded que se llama que se hace para marcas y por otro lado tiene sus proyectos personales en los que invierte que se financian gracias a que los otros han dado un dinero a través de una marca o de entonces bueno hay muchos modelos cuando alguien emprende un podcast de manera personal y privada yo creo que lo que haces es como decía el filósofo este alemán que está muy de moda que decía es que nos auto explotamos y pensamos que nos estamos realizando hay mucho de eso porque hay un empeño personal y en fin que creo que yo que trabajo en una plataforma y estoy asistida por ese medio es de agradecer y animo a toda la gente que lo intenta en el caso de carne cruda yo creo que que fue un milagro lo que pasó porque el hecho de que de que a Javier le echasen de dos emisoras de radio supuso o sea creó unos vínculos o sea creó una comunidad muy difícil de crear sin eso detrás de eso había mucho curro y un trabajo que ya estaba reconocido por la audiencia porque es el curioso caso del programa que funciona en audiencia pero ningún medio quiere cuando se hablamos de la rentabilidad por ejemplo que es alucinante este tema pero bueno se crea esa comunidad y es una comunidad pequeña pero resistente que no se mueve que nos sigue manteniendo cuando se lanzó el crowdfunding inicial en cuatro días se consiguieron 40.000 euros que era la cantidad que necesitábamos para hacer un programa a la semana en apenas un mes se consiguió el siguiente tramo y ya empezamos a hacer tres a la semana llevamos seis temporadas y hemos ampliado el equipo de dos a ocho personas fue un milagro sigue siendo un milagro que sobrevivamos pero es muy cansado estamos fuera de las emisoras y somos virtuales desde la primera temporada estamos haciendo programas en teatros porque es muy bonito también lo físico es muy bonito ver a la gente que ellos te pongan cara y también al principio venía la gente que eran nuestros jefes que habían puesto pasta para que nosotros pudiésemos vivir de hacer ese trabajo ya se ha convertido también en un espectáculo y viene gente que es fan nuestra o gente que es fan del invitado que tengamos y esa vía de los teatros la estamos haciendo también como vía de financiación que es algo muy loco nosotros queremos hacer podcast innovar como decía Paloma y buscar nuevos formatos pero te estás teniendo que inventar saltos para seguir financiando con otras fórmulas entonces es un mundo interesante y curioso nuestra principal forma de financiación es la comunidad de hecho hemos empezado a no producir pero sí dar forma a otros a otra gente que quiera hacer podcast lo estamos haciendo con Barbie Japuta la tuitera y bloguera y escritora y ella hace Radio Japuta las dos primeras temporadas teníamos el soporte del diario pero la tercera ha lanzado un crowdfunding porque quiere llevar ella a las riendas de su podcast también es un caso particular en el cual tiene una comunidad muy fuerte que bueno igual lleva un mes con el crowdfunding y tiene ya la mitad de la temporada financiada yo que sé yo financio los medios que me interesa que sigan vivos pero sé que la batalla por seguir vivos es muy dura ahí está la marea ahí está el salto y o tomamos conciencia de que queremos que determinados medios y determinados enfoques y determinadas historias no se dejen de contar o yo no confiaría en ninguna estructura mediática y en ninguna marca para que esas historias se cuenten entonces sí que llamo un poco a la responsabilidad de la ciudadanía si quiere contenidos de calidad e información distinta igual que pagamos para ver series claro que sí bueno pues lo vamos a dejar aquí antes de bueno vamos a darles otro aplauso porque ya una muy fuerte a ti gracias a vosotras poderosas por invitarnos gracias a vosotras gracias a vosotras gracias a vosotras